A partir del próximo 9 de enero y hasta el 19 de diciembre de 2007 comienza en el país un programa de regularización a los extranjeros que están viviendo en México y que por alguna situación están fuera de la ley. Se espera poder regularizar a un número importante de personas que en este caso radican en Durango. El proceso es voluntario, así lo señaló Arnulfo León Campos, delegado del Instituto Nacional de Migración. A partir del próximo año, a partir del 9 de enero comienza otro programa de regularización a los extranjeros que estén viviendo en México y que por alguna situación estén fuera de la ley, no estén regularizados. Vamos por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, se va a abrir un programa especial nuevamente a partir del 9 de enero y hasta el 19 de diciembre. Aprovechamos los medios para que todas aquellas personas que de alguna manera tengan ya más de dos años aquí en el país y estén en forma irregular, se acerquen a la delegación del Instituto Nacional de Migración y nos demuestran que entraron hace dos años, que desde hace más de dos años están aquí en forma irregular y si nos demuestran que no están trabajando, que no tienen recursos, en forma gratuita se va a hacer la regularización. Y la regularización consiste hasta regularizarlos por cuatro años, una vez que cumplan los cuatro años ya pueden alcanzar la permanente, entonces la estancia permanente. Entonces, pues esta es una oportunidad que da el gobierno federal y el instituto para que todas aquellas personas que vivan en el estado de Durango, que vivan en el país porque se acerquen a su delegación, pero a mí me interesa que los que estén viviendo aquí en Durango, que estén en forma irregular, se puedan acercar a partir del 9 de enero con nosotros para poderlos regularizar y estén ya tranquilos, que no tengan ningún tipo de problemas porque les vamos a arreglar sus papeles y estén en forma regular aquí en el país.